Casi una escena de hogar, de puro romanticismo, de antiguos sitios que existían en los conventos y aún se guarda en alguno. Estoy delante del fuego. El fuego que he visto se comenta en las obras de San Juan de la Cruz o Llama de Amor Viva y dice cómo el fuego va abrasando y abrazando y cómo el fuego ahora es lo que existe, la llama. Esto que empezó por unos troncos. Ah, pero tiene su misterio también el saber prender el fuego. No solamente utilizar el fuelle o la escobilla o las piñas, sino ir colocando. No se puede hacer una hoguera, un espíritu que crepite, que sea esplendoroso desde el principio. Hay que tener mucha paciencia, no hay que cargarlo, porque también la hoguera, el fuego de la cocina, se puede ahogar. Hay que darle respiros. El fuego necesita aire, respiro. Estoy en una escena sumamente original. La pongo para vosotros. Es el momento de oración. Hacemos oración hoy. Cuando nos cuenta el Evangelio de San Marcos, Jesús rompe tradiciones, siempre la novedad nace, continuamente está siendo novedad. Y rompe la novedad de las costumbres. No os aferréis a las costumbres. No tengáis tanto interés en hacer las cosas como se hacían siempre. La novedad siempre es buena. Una planta en el frízar de la ventana. Fuera, hace un día de invierno, está lloviendo. Arriba, como farol, es un farol y un cuadro de la Virgen. Como se ve, es una casa, un lugar de oración, de silencio. He tenido la oportunidad de leer el Evangelio aquí y lo explicamos. Recurrimos a Santa María la Virgen, que nos ayude, que nos ayude en su protección. Nos acoja. Y recurrimos también a la naturaleza. ¿Quién puede herir la naturaleza? ¿Cómo hay que aprender a respetarla? Y en la naturaleza, laudato si. Allí está San Francisco. ¿Cómo no aprender de todos? De la naturaleza, de quien bordó las cortinas, de quien ha trabajado, quien cuida estas cintas, estas plantas, quien recoge la leña, porque es muy bonito calentarse, pero y recoger la leña, y luego limpiar la chimenea, y recoger las cenizas. ¿Cuánto habla de esto? Se aprende siempre mucho, junto al fuego. Junto al fuego donde se habla, se comenta, la vida, se decían antes las grandes tradiciones. Una oración desde aquí a San José, y a la Purísima, y a todos los santos. ¿Cuántos misterios tienen los santos las vidas? Yo leo hoy a Santa Apolonia, y a una beata, que llega hasta el siglo XVIII y un poco más, la beata Eméric, Ana Catalina, que tuvo las llagas. Estos misterios, pero que tuvo un amor a Cristo enorme. Y esa película tan famosa, de la pasión que ha visto tanta gente, está inspirada ahí, en la obra de esta mujer, esta mística. Junto al fuego, qué bien, no tengamos envidia de nadie ni de nada, solamente demos gracias a Dios. Mira, la llama se mueve, el calor intenso. Son buenos palos, buenos troncos. Paz y bien, desde este lugar de recogimiento, de silencio y oración, junto al fuego. Paz y bien.